¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Vivian Abadía y te doy la super hiper mega bienvenida. Bueno, ustedes dirán, ¿y qué está haciendo? ¿Por qué está por allá en otro escenario? ¿Qué no es? Y bueno, estaba terminando hace unas vuelticas, por ahí, comprando unas cositas. Y les cuento de que este video es super hiper mega chévere, como siempre digo. Y va a ser acerca de unos filtros para las historias de Instagram, que estoy seguro, segurísima, que no lo sabían. Y con estos filtros, ustedes pueden agregar imágenes, algo así como esto. O sea, muy espectacular. Y les voy a mostrar mis favoritos, entonces, quédense aquí para que lo miden. Sin más preámbulo, comencemos. Bueno, todos los filtros los van a encontrar en las historias de Instagram y ahí pueden darle buscar y van a poner cada nombre del filtro que yo les voy a ir enseñando. Así que lo único que ustedes tienen que hacer es, ahí aparece la opción de agregar multimedia, que es agregar fotografías y simplemente van a agregar la fotografía que quieran. Todos van a ser de la misma manera, así que, pues, listos para que lo puedan hacer ustedes también. ¡Gracias! 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 Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Espero que les hayan gustado este video, que lo intenten, que puedan hacer, que puedan, pues, sacarle provecho. Y si tienen algunos filtros que me recomienden, pues, o sea, por favor, déjenmelo saber para yo también probarlos. Nos vemos en el próximo video. Y no se olviden suscribirse a mi canal para los próximos videos, para que no se los pierdan. Nos vemos, denle like, compartan. Ustedes ya saben.